Para toda nuestra gente que se encuentra fuera de casa en estas fiestas decembrinas y no, podrá estar con su familia por diferentes motivos les quisimos regalar la siguiente canción de sus amigos, Los Lara Y llegué, déjale como siempre Me empiñé unos botecitos porque me entró la nostalgia Me siento muy solo aquí Y es porque ya se llegó diciembre Las lucecitas y el árbol me recuerdan a mi infancia y al rancho donde crecí Una banda en el pueblo retumbaba Con piñatas y dulces yo me alegraba Hay pies descalzos, alcanza la pasanta y esperan la vamos feliz Un abrazo de mamá y la madrugada Un regalo humilde santa nos dejaba para serles sincero a veces me rajo Ya no quiero estar aquí Quiero estar en mi país Porque allá quiero morir Y se fue otro año y como duele Perderme tantos momentos que ni con todo el dinero lo podré recuperar Y lo sé Para serles sincero a veces me rajo Ya no quiero estar aquí Quiero estar en mi país Porque allá quiero morir Porque allá quiero morir Cuál es un coraje Cuál es un tonfo Que allí tu me dejاء